Durante la concentración del 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del aniversario número 85 de la expropiación petrolera, un grupo de simpatizantes de Morena quemaron una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Dicha situación causó indignación y molestia, por lo que distintos activistas y políticos alzaron la voz en defensa de Piña Hernández y pidieron un alto a este tipo de violencia. Fue hasta el 20 de marzo cuando el Poder Judicial de la Federación se pronunció al respecto, lamentando las manifestaciones que definieron como violentas. A través de un comunicado, enfatizaron que las ministras, ministros, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, juezas y jueces reprochan categóricamente las manifestaciones de violencia y odio acaecidas el 18 de marzo del año en curso. Preocupa a este poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional, redunde en una confrontación no solo institucional, sino entre los mexicanos, añadieron en el documento y concluyeron pidiendo el frenar las acciones de odio y violencia de género. Informó para Canal 13 Camila Islas.